Un poco de caña a Destiny 2 Ya sabéis que es un juego que me gusta Y aquí de la compañía de nuestro amigo Nuestro amigo Brutus Está ahí con nosotros Grande Buenas tardes Ahí está, ahí está Pues Brutus vamos ahí Está buscando y en el mismo sitio donde estuvimos ayer Vale Ajá He encontrado en Lo que es en IO Vale En IO he encontrado de que tenemos De que tenemos Ciertas cosas que te dan Para conseguir armaduras Y para conseguir también Armas ¿Vale? Pedita, pedita ¿Tú sabes lo que me he enterado de este juego? ¿El qué? Cuéntame ¿Eh? Cuéntame El planeta IO es El planeta de Andaluces Correcto, correcto Claro, ¿qué pasa IO? Es una tontería mía Vamos a meternos otra vez en IO ¿Vale? A ver si encontramos algo mal A ver si Yo voy a mirar A ver si se escucha Como se me escucha a mi hablando Que tengo el micro Lo configurado Para hablarles de un poco más lejos A ver si vamos a meternos Nos metimos el otro día Vale Aquí tenemos otro El evento público Que es una cicatriz Pues nos vamos a ir cerca Del evento público ¿Vale? Bebe, prita Bebe, prita Bebe, prita Bebe, prita Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir, nada más Vamos a ir, bota escucha perfecto hay el micro lejos muy buenas señor román bienvenido crack bienvenido estamos aquí dándole un poquito a destiny a destiny 2 de ps4 hay otro día que jugamos desde que jugamos desde el mismo desde el mismo pc pero en este caso vamos a cambiar aquí porque pero estamos hoy estamos hoy desde ps4 junto con junto con brutus un amigo aquí también en su canal en youtube vale y a darle un poquito de caña a ver si podemos conseguir meternos los dos en nivel mil de luz brutus vamos vamos a luchar por ello a ver si podemos a ver si podemos nos vamos a partir la cara con quien haga falta guachabal esperate esperate porque bueno yo voy a probar con la pistola vale con la pistola voy a probar a ver qué tal se me da la pistola porque ahora hay más gente jugando guachabal guachabal vale vale ya para empezar estoy viendo que la cosa vale vámonos hasta donde nos guía vale hasta donde nos está llevando estamos a 195 metros ven la marca azul a ver la marca para donde voy a ver si no sé si ahora la ha visto como allá hay una pistola colega no va vaya bueno pero y con esta guachabal no veas tú no que movida no digo espérate porque para pasar para allá tenemos que espérate que esto se tiene que estabilizar un poquito que ya sabéis estoy usando no estoy usando capturadora ni nada, estoy haciéndolo todo con el acceso remoto vale, aquí estamos, aquí estamos buena, buena Brutway, buena es que hay que hacer contundentes vale, vámonos para acá vamos a iniciar patrulla aquí, vale va muerto supuestamente en este planeta es donde vamos a encontrar más armaduras y más armas, vale, supuestamente espérate porque el evento, el evento donde está, que no te veo espérate, vale, vale, vente para acá, el evento está para afuera, vente, 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 el evento está aquí fuera está aquí fuera, ven vamos 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 a por ese evento esto es lo mismo que el otro día vale vale, bueno, hemos llegado hemos llegado a lo justo, eh mira para coger botín del tirón vale vale vale, vamos, ven vamos, ve ahí a ver qué es lo que hay que hacer ahí a ver, a ver, a ver, a ver, que aquí he visto yo algo, por aquí vale, aquí una pirámide de hecha por ahora no, veis, yo estoy lleno ¿dónde te has metido? ah, vale has metido ahí dentro, ¿no? ahí fuera, ¿no? toma viento a su casa muerto muerto, chaval, muerto a su casa robot a mano armada ¿está escuchando alguno? ah, vale, vale, vale que están aquí vale, bueno con la pistola tampoco no está tan mal, eh la pistola, eh está muy bien, eh ¿para qué te voy a acostumbrar? me voy a apuntar con ella sí, te cuesta, ¿no? con la pistola me cuesta un poquito apuntar porque estoy acostumbrado a las otras que tienen más tienen más disparos ¡aja! vete, vete pa' acá vete pa' acá que vámonos aquí de donde sale esta gente voy, voy, voy llego, llego volando voy volando me go voy a tirar ahí dentro voy a tirar ahí dentro una bomba y ve que falta vale, hemos disparado con esto vale, la super cargada te la has cargado tú, ¿no? al prenda ese que había ahí, ¿no? ¿sí? no me da cuenta, tío sí, sí, sí te la has cargado a las patas no, pero aquí te hay he afeitado la barba ¿qué te ha afeitado la barba? no, hombre le he afeitado le he afeitado vale, vale, vale le has dado un rasulado llevo mi Wilkinson Miken preparado ¿este pa' acá? vale, pa' aquí, Jeff habrá que buscar uno más por ahí vale ah, que llevas un deso de ráfaga, ¿no? sí, llevo el de ráfaga que es el que me han dado que quita un montón de daño hace un montón de daño hace un montón de daño hace un montón de daño la cosa está que en este planeta dice robot a mano armada o sea, tenemos que robar tenemos que conseguir 11 11 objetos de robot nos vamos a tener que pirar de aquí e irnos para donde echarlos ahí abajo, ahí abajo mira, ahí tengo otro mira, aquí tengo mira, aquí donde estoy botín, ¿dónde estoy? sí, 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 aquí espérate que voy, voy, voy estaba cogiendo las cápsulas espérate que me quedan solo cuatro las cápsulas ¿dónde estás? vale vale, aquí también aquí tienes cápsulas también, ¿no? yo he matado y me han dado cápsulas las he cogido vale, vamos a coger el cristal vale ¿dónde lo han matado? ¿qué lo han matado ahí dentro? no, no, aquí estaba un cofre ah, vale, vale lo veo, lo veo, lo veo no te había visto ahí estamos, ¿eh? vale vale ¿nos metemos ahí dentro o qué? ¿te voy a ir para acá para dentro o qué? bueno, tú estás ahí liado vámonos para allá contigo claro no, yo ya he terminado yo ya he terminado ay, no, tienes más tengo chucherías aquí ni que tengo vuestra paitadora aquí tenemos más aquí tenemos más yo estoy cogiendo a los bichos estos aquí abajo vale, ya cumplió la misión te quería esconder la indisciplina vale, tú has conseguido tú has conseguido todos los vale, aquí esto te cuida lo hacemos que la verdad que si hacemos las patrullas vamos a conseguir más cosas ¿vale? venga, dale, dale ¡oh! mamón tírate ala, muertos vale ahí llevo dos yo chaval lingotes ionizados ya hemos conseguido también la otra ya hemos terminado la patrulla sí, yo también lo tengo sí, yo también lo tengo yo también lo tengo hemos terminado la patrulla ya, eh vale estamos estamos peligrosos la de ráfaga lo que veo que hace un huevo de daño tío vale, hambre un puñetazo limpio en la cara te le quita la tontería vale va chaval hay un punto una plantita de esta de cristal muertos los dos venga chavales de aquí se nos ha pirado uno investigar espérate que voy a investigar esto uy, se me ha escapado se me ha vuelto a escapar el proceso de transformación de los Vex deja algunos artefactos extraños si los dejamos este lugar acabará pareciéndose a Nessus o a Mercurio vale te voy a poner el escudito el escudito a mi el escudito a mi se escucha por aquí un ruido ah no que esto eres tu con los botones yo digo estoy escuchando por aquí algo esto es bloqueado vas a morir apuñetado chaval vale lo estoy viendo que están ahí contigo aquí aquí donde estoy hay otro cofre estamos consiguiendo bastante cofre aquí estamos consiguiendo bastante por lo menos lumen y demás estamos consiguiendo es que tengo una bicharraca tengo una bicharraca el tío como mata quien eres tenemos un monstruo aquí bien 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 vamos a morir apuñetando cabrón vamos a morir cabrón vamos a morir apuñetando cabrón vamos a morir ala ala que más ha dejado utilizando ole cofrecito cofrecito madre mía los vex estos van que no vea los robots estos vale vamos a meternos por algún sitio esperate que vamos a mirar en el esperate vamos a terminar con lo que hay aquí vale perfecto vamos a acabar con ello listo vale voy a ir para donde está brutus vale vale chicos todos los que quieran jugar que tengan consola que tengan la play vale aquí podemos entrar muchos vale metal templado cuarto molillo ha matado venga vamos a meternos por algún sitio esperate que voy a mirar vete para acá es lo que es mira ah cuando aparecen donde estás aquí venga voy para allá vamos a tirarnos por aquí esperate que vamos a meternos aquí que voy a mirar el mapa eh abrir carta estelar esperate que vamos a mirar la carta estelar a ver que yo mire un poquito por aquí la carta estelar vale en principio tenemos aquí un evento público que es el evento activado que es equipamiento peculiar que es aquí arriba vale y a donde estamos ahora mismo nosotros es aquí o sea que estamos bastante lejos del pero espérate vale el evento ha terminado por lo tanto no sirve de nada vale tenemos que buscarnos alguna misión el de Asher ya la hemos recogido si quiere bastión de sombras bueno pues vamos a hacer el piramidión este la verdad este no lo hicimos ayer no brutu el piramidión el piramidión no lo hicimos ayer no no vamos a darle a iniciar no me suena a mi no de todas formas si nos suena lo hacemos otra vez que conseguimos bastantes armas que eso es lo bueno ya ves madre mía al final te has cogido una nave como la que yo tenía antes bueno tengo más naves tengo más naves lo que pasa es que no me pongo mira verdad voy a pillarme esta a ver si cambia espérate no ha cambiado no no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado ahora después después cambiará después cambiará venga en el siguiente viaje quizás espérate que estamos buscando buscando guardianes a ver si falta uno si Sergio lo que pasa es que está trabajando hoy no va a poder entrar pero no pasa nada no pasa nada esto esto va bien esto va bastante bien espérate bueno se ve bien tú tienes también el GTA V o no lo tienes el GTA no ese no lo tengo yo no yo no soy muy fan del GTA guau chaval 8 no acabo de ponerme unos zapatos una lo que es la armadura de pierna vale la tenía en 869 y tengo ahora mismo una de 891 vale guau chaval me ha subido niveles como 4 puntos de niveles 885 estoy ya ya yo no he cogido nada no me ha dado no me ha dado nada esta vez ven de todos los que tengo aquí la armadura vale eso ya lo guardaremos estas ya las guardaremos en el y aquí 889 todavía 882 en la pistola y esta de 882 que es la vamos a ponerle la pistola que la verdad que está dando bastante cañita vale ya lo he encontrado ya lo he encontrado vale que al final somos dos nomás pero no pasa nada porque ya sabéis que aquí muchas veces jugar así o se juega mejor echando el ratillo de esta forma que de la otra de todas formas al Destiny le vamos a dedicar hoy un poquito de menos tiempo a Urutu y nos vamos a ir ayer se nos quedó pendiente el directo de Call of Duty así que ahora en un ratito nos ponemos a jugar Call of Duty otra vez vale perfect man perfect man alright está uno viendo el Twitch tío y todo todo lo que hay Valorant 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 bueno bueno tenemos que seguir vale tenemos que seguir lo que nos guían así que si quiere nos podemos poner el vehículo la moto a un motillo a un motillo la mente genesis alteró mi brazo y me arruinó la vida que muera vale oh oh quieto 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 oh ojo ha muerto ha muerto tenemos que ir vale espérate hostia chaval cuidado bien perfecto estamos consiguiendo cosas la hecha no se puede investigar dale pues chaval parece que adéntrate al piramidón vale tenemos que entrar para adentro vale vale vamos a estar allí espérate aquí creo que es aquí donde nos marcan si te tienes que poner hielo rojo eh cual rojo vale 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 vente ahí va chaval madre mía esto para nuestra gente potente si es un potente está unido más vale vamos a darle un poquito de daño a ver que floten vale entra el piramidón vale tenemos que entrar para adentro creo tenemos que entrar ahí dentro vamos para adentro bruto vamos vamos es que está el juego super currado chaval es brutal eh no sé si tú has jugado al de la play 2 al killzone en la play 2 cuando lo pasaron a la play 3 no me gustó te acuerdas del killzone este juego pues este juego el destini lo vamos cuando salió hoy mi amigo el tequitron me lo me lo aconsejó me dice si te gustaba el killzone este vas a flipar y yo pues si la verdad la verdad que sí que lo flipé la verdad que sí que lo flipé chaval es que tiene unos graficazos tío es que esto es no sé tío hay muchas veces que algunos juegos se llevan ¿no? y y van con tienen mucho éxito por como la gente lo coge pero tío no sé por qué pero este juego hostia al final me mato verá al final me mato me cago en su puta madre que me he caído me he caído disparándolo a otro me he caído está reanimándolo yo venga vamos a entrar para adentro tío chaval es unos graficazos eh digo otra vez tío me cago en la puta ah que has caído en los láseres ¿no? hostia puta es que yo estoy aquí diciendo en serio tío en serio es que no no me di cuenta de que estaban los láseres ahí vale he caído porque no me he dado cuenta brutal ahora va el otro para allá no pasa nada no pasa nada dios chaval que guapo los láseres que hacen pupitas a ver aquí hay otro en el suelo eh lo de lo de se han sido estos láseres los que me han aniquilado que no es que no no los he visto ni quiera y aquí hay que pasar arrastrando ten cuidado arrastrando al círculo ¿vale? ahí ahí adiós oh 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 otra vez tío me cago en la mía tío pero vamos a ver yo estoy agalotado no veo dios me he caído por un agujero que no he visto tío me cago yo vengo te lo he dicho antes bruto que estaba en el sofá Estoy todavía dormido Esto que lo que es Venga, fuera 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 Mierda, ya está Guau, chaval Guau, chaval, es que no tenemos Es que yo creo que el poder recomendado Lo tengo ahora No veas, chaval Guau Bueno, pero yo creo que de aquí Vamos a sacar bastantes cocas, eh Mira Vamos allá, hombre Vale Bueno, hemos acabado con ello, ¿no? Dios, chaval Guau, 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 guau He pasado por los pelos, tío Me ha quitado la mitad de la vida Guau, chaval, a mí igual Se me ha encendido Se me ha abierto los láser Cuando, lo que son las luces Cuando Cuando te habas pagado tú, ¿eh? Dios, joder, puta, tío Tío, en serio, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ah! Y no, guau, cuando vas pasando ¡Pum! Ataca Muy buenas, Javi Bienvenido, crack Bienvenido Bienvenido, Javi Max Mamón ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo! ¡Ja, ja, ja! Ese que va ahí adelante Está chetado, perdido, tío Eso va demasiado, ¿eh? Me voy a poner yo Aquí Vale Me voy a poner yo aquí Vale, chaval Madre, chaval Madre, chaval Madre, chaval Guau, chaval ¿Cómo están, eh? Van a tope, eh Hijo de puta Este me va a matar al final Vamos Va, chaval Los láseres son mortales, Javi Te lo digo yo, ¿eh? ¡Vamos allá! Ahí lo lleva Muerto Tira ¿Dónde está este hombre? Bueno, 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 bueno Conseguimos un montón de laureles de titanes Lo que son los especiales estos, tío Y ahora supongo que tendremos que entrar por ahí, ¿no? Asher no consigue localizarte Si se cae Es porque le ha dado una pataleta Y ha roto su micrófono He oído, miserable Le da seguridad decir esas cosas Porque él está en Ayo Y yo no ¡Hostia! Que me acaba de pillar, tío Me acaba de pillar un láser, tío Me cago en la mano No pasa nada, chavales No pasa nada No pasa nada Siempre Como siempre digo Dámelo un poquito de caña A este Destiny Que la verdad que está bastante guay Brutus está concentrado Que por eso es por lo que no... Por lo que no... Se me va la pinza de que estamos en directo, tío Es que no es fácil eso de hablar y jugar a ver Yo por lo menos me cuesta ver No, 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 no te preocupes Que se ve bien He cambiado la posición He cambiado la posición de la cámara, tío Y ahora estoy ya veo mejor en el directo, tío Adiós Escribiéndose y reescribiéndose, ¿sabes? Me gustaría decirte que eso es lo que estamos viendo Vale Vamos a pasar Vale, espérate Uy Te queda mucho para reanimarte Vale Uy Dejalo, dejalo Hostia, chavales ¿En serio? Wow, mala Uli A tope Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado Yo es más o menos chugada Digo, ahora Ahora Bueno, me he cargado ese grande Me he cargado el grande Voy ahí a cargarme al otro Uy, 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 uy Que casi me he caído por el precipicio Ay, casi me he caído por el precipicio Oh, tío Vale, ya me he cargado el otro también, ¿vale? Cool Eh, eh Mierda 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 Que me ha quedado jodido ahí Ah, mierda ¿Dónde está? No, 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 tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Cuando te pongas nervy Vale Buah, chaval Fuera Otro tomamiento Vale Este está pirateado Ha venido pirateado a la otra parte No ¿Dónde hay que piratear? Abajo, ¿no? Espera, espera Marca aquí abajo, tío Marca abajo Lo que pasa es que No sé abajo Ah, vale, vale, vale Sí, sí, abajo Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Que tenga por el barranco Es un puzzle, tío No lo veas, chaval A ver, lo vamos por puzzle Coño, de repente me ha visto en el vacío, tío ¿A dónde marcaba, tío? Ah, vale, vale Bueno, que ya ha cambiado Ha cambiado ¿Dónde está marcando ahora? Vale, ahora tenemos que irnos De la TV Eh, que creo que por aquí hay algo No Deberías estar llegando a las orillas De un escrutable lago radiolario Oh ¿No es un foso? ¿Qué foso? Hostia, chaval Hostia, chaval Ah, pues claro que sí Qué idiota Gua, chaval Vamos a ver Gua, chaval ¿Qué tengo que estar aquí? Solo estamos nosotros y una puerta Vex gigante Ah, el portal Vex en el centro del lago ¿Qué lago? Gua, chaval ¿Ha bajado o qué? ¿Ruto? Sí, ¿no? Estoy aquí matando a los que había arriba, tío ¡Jao! Gua, chaval Dale Vale, este me queda uno A ver si lo puedo hacer daño Por lo menos uno ¡Oh! No le hace nada, ¿no? No, no le hace nada Espérate Porque nos está marcando otro sitio Vale, tenemos que venir aquí Mierda, me han dado, me han dado, me han dado Tengo que acostumbrarme a mejorar las armas Para tener escudo, tío ¡Ea! A la mamá molía Chaval, ¿dónde ha caído? Ah, se ha movido el sitio Ah, el pécolo El pécolo Se ha movido el sitio, ¿verdad? Vale Sí, allí Bueno, esto es muy chulo Te vengo yo con la espalda y te reviento Buah, chaval Acabo de conseguir Acabo de conseguir un nuevo arma, ¿eh? Ole Pues yo no sé si se consiguió algo Llego un rato sin mirar nada A la marca del otro lado, ¿no? Debe, debe Ahí está, ahí está Vale, esto nos queda poco, ¿eh? A ver si podemos conseguir la supercargada O con la supercargada No podemos cargar, tío, ese rápido Hijo de puta Vale, colega Vale, colega Maldita, tío, colega ¡Ajá! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que está cayendo! ¡Que está cayendo! Vale Voy a cargar estos que hacen daño A ver Joder, ¿cómo está esto, eh? Está la cosa turbia, ¿eh? ¡Joder! ¡Adiós! Me ha pegado un pichotón como si fuera un mosquito A ver Espera, 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 espera ¡Mirio yo te he confiado! ¡Ah, chaval! Has caído Es que yo quitarme Eres que mierda, tío No, me cago en la mano Joder No, ve Estamos a puntito ya, tío Estamos a puntito, tío Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Volvemos otra vez Del principio Vamos, vamos A ver si aparece Que le voy a empezar quitando vida Que le voy a empezar quitando vida Que puta Que pop Y no se escucha nada, eh No Vale Tiene que quedarse uno Vale Vamos para allá A intentar Ah, coño Que tiene el blindar Echado A ver ¿Dónde nos marca después? Vale Allí, enfrente Allí enfrente Oye, ahí es reanimar ¿Qué, vale? Venga Ya de paso Me cargo un poco Ya está para hacerle daño, ¿no? Está para hacerle daño, ¿no? Vale Vale ¿Dónde se ha metido ahora? Ya no tenemos que ir nosotros Mierda Está creando Está cayendo el escudo Vale Vamos a venir a algún lado Vale 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 Ya no tenemos que ir Algo de nuevo Lo 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 Vale, supuestamente ahora, oh, se tiene que quitar el escudo de Nota, vale, vale, mierda. ¡Ay, el lío de puta! Mierda, no le he hecho daño ahora. Mierda, mierda, me lío, me lío. Mierda, mierda, mierda. Guaa, chaval. Hohohohohoho. La ha matado todo, no? la ha matado con la super cargada le han dado un distintivo vale, vamos a coger un poquito la mierda que hay por aquí si, eso es lo que te iba a decir, debemos que coger todo lo que hay por aquí vale, munición a tope, menos la mora vamos a ver, aquí lumen vale, bueno, va bien va muy, muy, muy bien ya ven, in extremis, yo 2 bajas con super, yo 7 bajas con la super, con la super ah, tú llevas la espada, con la espada es que un pelotazo, tío la espada es un pelotazo, va, esas cosas yo he hecho 88 bajas, asistencia 22 bajas precisas 15 sobre todo la... por vez creado 5 sobre todo con la super espada esa que es que es brutal es que hace daño que te caiga vamos a mirar a ver que... nos vamos ahora a la torre a ver si podemos sacar algo de la torre mira, has visto, ahora tengo yo la nave nueva ah, mira, ahora me he puesto yo la que... la que te has quitado tú jajaja bueno, chaval, he encontrado un bien de cosas, tío mira el casco... yo como me he fijado 882, el casco 893 ya me subo un punto después 3 puntos me subo, o sea, 2 puntos me subo lo otro eh... pues armas... creo que he encontrado un arma nueva 895 ya estoy en 890 y bueno 893 es lo único que he hecho yo vale vale, espérate a ver que vea el revólver ah, vale me han dado una me han dado una que... pues la verdad que... ¿eh? impacto tiene más impacto lo que tenía antes o sea que me he quedado con la otra vale, vamos si quieres nos podemos ir a la torre o incluso espérate Bluetooth antes de irnos a la torre cámbialo aquí en la órbita cámbiate las cosillas vale y ahora el piramidón si, yo ya estoy ya puesto espera, espera, espera espera, porque creo que del piramidón me he puesto una espada más potente, tío creo que del piramidón el piramidón creo que tenemos que... creo que creo que del piramidón a ver vamos a cancelar vamos a cancelar que en el piramidón ya hemos estado y hemos conseguido bastante cosillas vámonos otra vez a órbita y vamos a ver ahora a ver que mapa a ver, mapa no disponible vale ha estado bien, tío ha estado bien ha estado bien esta partida ha estado bien bueno, a ver dónde nos lleva ahora ah, vale vamos otra vez al Io al planeta Io ¿cuánto lleva ya la luz? ¿cuánto lleva tu ya la luz? bruto me había puesto el estandarte ese del pantalón me había subido de 832 al 833 pero en cuanto he cambiado de espada me ha subido del 833 al 836 vale, vale el mío está ya en 890 va subiendo va subiendo va subiendo tío va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo pues a ver si era para carlos uti cogemos a mi hermano que se acaba de conectar voy a ver si ahora hablo con él cuando cortemos le digo a ver si se viene ya perfecto vale, pues esto creo que es estos remates busca a Brachion la mente Génesis está programada para mecanizar toda partícula de materia en esta luna vale, a ver a dónde está Brachion ese creo que es el que nos va a dar creo que ese es el que nos va a dar algo vale, vale pues si no le meto un puñetazo lo mato vamos a ver por aquí para abajo ah mira, me hemos adoptado antes al carajo nos va a dar un puñetazo y al carajo vale, vamos a dar un poco por aquí están disparando yo no sé a dónde tío aquí dios chaval, como sueltan cositas azules vale, aquí al otro esto es lo mismo que antes esta es la misma misión que antes creo nos han metido en la misma misión que antes espérate espérate espérate, no podemos salir, ¿no? espérate, espérate, no te falta algún momento que voy a coger el dinerillo que tengo por aquí mucho lumen, mucho lumen venga, ya puedes salir si quieres venga, pues espérate, quieres algo, ¿vale? hostia, espérate, verde ah, vale, esta tenemos que terminarla Bluetooth no te deja salir espérate, a ver si nos lo cargamos en el momento que nos lo carguemos a este a ver espérate vale, ya me he estado dejando salir, ¿vale? mierda, no me deja espérate porque lo que voy a hacer ahora va a ser irnos aquí no me deja, tío tenemos que terminar la actividad jajaja apuñetazo limpio espérate, verde, ahora nos deja porque ahora meternos otra vez en el piramidón más de flipante, vamos a ver a ver eh, volver a órbita, vale vamos a volver a órbita que si nos deja, ¿vale? ahora si nos deja cuando no hemos cargado anota este ya nos deja mejor, mejor perita, perita perita que si no meternos ahí otra vez va a ser demasiado va a ir otra vez pim, 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 pim vale vamos a abrir la carta estelar y nos vamos ahí ahora estamos en Nioh en Nioh ya nos queda poco para los la ciudad onírica y para la costa enredada nos queda poco vale, aquí en Nesus tenemos una marca, ¿vale? la marca de Nesus nos dice que tenemos algo que hacer aquí ¿vale? ajá, aquí sí el Leviatán este órbita de Nesus la nave insignia destructora de mundo del antiguo emperador Calus ¿vale? hostia, chaval eh, recompensa potencial guau, chaval nos vamos a meter aquí, ¿vale? espérate porque tendríamos que venir a ver tendríamos que la única entrada que hay es esta el éxodo no hay ninguna entrada más tienes varias no, no, entradas 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 de de esto solo hay una esta esto es una entrada el éxodo que es la zona de aterrizaje vale nos vamos a esta, ¿vale? y voy a marcar y ahora cuando estemos en órbita te voy a marcar te voy a marcar donde vamos a ir ahora, ¿vale? a donde a donde tenemos que llegar tenemos que llegar aquí, ¿vale? nos puede hacer otra extravida en estos momentos, ¿vale? vamos, vamos no, vamos primero tenemos que entrar en el planeta una vez entramos en el planeta vamos para allá y vamos a darle caña vamos a rearle unos pistolas, hombre la verdad que sí yo estoy deseando que me cambie ya la pistola porque la pistola no tengo ganas pero la pistola como que la tiene porque aparte de que porque la está usando ahora me refiero sí, la tengo ahora porque está usando ahora y no tengo ningún arma que haga más daño que la pistola que es lo que desde esa de ese tipo de arma no tengo ninguna que haga más daño que la pistola espérate, mira porque puede ser que sí que pueda cambiarla lo que pasa es que la otra que tengo mejor es un revólver es lo mismo espérate a ver porque esta no a ver a ver 850 882 y esto 871 a ver esta que es lo que era ¿verdad? ah vale bueno voy a probar esta que esta como un subfusil vale a ver si ese va bastante bien Estaba deseando de intentar ver si alguien me seguía nuevo para que viera ahí lo que son los nuevos, las nuevas alertas que he puesto en Twitch, pero no, no me sigue nadie Vaya, no me, vamos a ver ¿Estoy yo solo? Ah, no, que estés aquí Vale, en este planeta, vale, vamos a seguir Muy bien Espérate que voy a mirar a ver si me deja marcar, ¿vale? Para poder irnos a donde te he dicho antes Vale, vale Vamos a abrirme la carta estelada, sin que me maten, claro, sin que me maten A ver si me deja hasta aquí Vale, vamos a iniciarla, ¿vale? Vamos a iniciar esta misión Venga Vamos a iniciar esta misión, espérate, si no me matan, claro Bueno, estamos iniciándola, creo que estamos iniciándola Sí, no, estamos iniciando, ya no te pueden matar Vale Esta misión creo que es complicada, pero la verdad es que tenemos bastantes cosillas de que conseguir aquí, ¿vale? Vale, vale Vamos al saco Paco Correcto Yo me parece que me voy a acercar un momento por la botella de agua, estoy seco como lo es un tuerto, tío, espérate Ahí está, ahí está Alex, dándole caña, dándole caña a Alex, dándole caña, bienvenido a Leropi Aquí estamos dándole un poquito de caña a Destiny, que tenía ganas de echar un rato, nada, después nos pondremos con Co, con Call of Duty, nada, un poco de caña Ahora terminamos esta misión y nos vamos a Call of Duty, que tengo ganita, que ahí estuvimos jugando Y nada Aquí echando rato con el gran Brutus, que lo tenemos ahí con nosotros Vale, 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 perfecto, vale Perfecto, después lo oigo, ¿vale? Buah, chaval, estamos en la nave de los malos, ¿eh? ¡Hostia! No es, ¿no? Espérate que yo me voy a cambiar la arma antes, ¿vale? Que esta arma, prefiero llevar la pistola porque esta arma quita un montón menos que la pistola Vale, vale Me voy a cambiar la pistola, me voy a cambiar esta arma, que no me gusta nada Vamos a ponernos la de siempre, que esta es la que siempre he llevado y la que va bastante bien Vale, venga, ya estoy Vale, vale Pues hoy cuando terminemos con los dos directos, tengo que poner a editar el vídeo que he hecho hoy, tío Yo tengo que editar también un tutorial que... Ah, sí, me lo comentaste Si aparez, esto que mierda es Pues que empieza la diversión, Dark Oye, no me han quitado más porque no tenía más que quitar, tío, me cago en la leche Oye, tío, ¿a ti te han quitado también casi todo? A mí me han quitado casi todo, lo que pasa es que como me los he cargado y tengo lo de la armadura Que te sube un poco de vida ¡Hostia! No te va a hacer que tienes que hacerlo de lejos, tío Lo sé, lo sé Me he puesto, me he puesto el escudo ¡Hostia, pare! ¡Hostia, cómo me ha pillado! ¡Hijo de puta! ¡Ah, muerto! ¡Venga, vamos a intentar entrar ahí, ¿no? ¡Venga, a ver si no nos tiran a los regalitos como antes! ¡Todo da miedo, eh! ¡Todo da miedo, eh! ¡Ah, tío, vamos a coger aquí las monedas, los lumen! Vale, ¿por dónde ha subido? Los lumen No, es por aquí, es por aquí, te tienes que abrir por aquí ¡Vamos a las escaleras! ¡Vamos a por las escaleras! Por la ramba Ahora va a flipar Los malos de este juego Que es que son feísimos, aparte Que son muy feos, muy feos, muy feos, muy feos Y son complicados ¡Venla! ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿En serio? A ver ¡Ojo! ¡No ves! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Joder, macho! ¡Hostia! ¡No hagas daño, eh! ¡No les hagas daño! ¡No les hagas daño porque ese es el problema que hemos tenido antes! ¡No! ¡Le estoy en una granita, Eva! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¿En serio que se la va a atirar? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Como os conté y me llevo por mí, los cabrones! ¡Tío, me han dado, me han dado, me han dado! ¡No para nada, no para nada, ¿vale? ¡Hostia, puta! ¡Hostia! ¡Voy, voy, voy para dentro, voy para dentro! ¡Para dentro, igual! ¡Vamos otra vez para dentro! ¡Venga, hay que ver, tío! ¡Venga! ¡Vamos, chaval! ¡Dios, están todos despiertos! ¡No, es que no vemos! ¡No tenemos que hacerle daño! ¡Pero es que... ¡Pero dice, Eva, y tú le tiras la granadita! ¡Mira qué! ¡Y me hace acá! ¿Por qué han abatido? ¡Venga, ya, tío! ¡No me ha dado tiempo ni a poner la... la barrera! ¿Dónde está? ¿Dónde está el guardián abatido? ¡Volví a revivir! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Te reanimo! ¡Vamos! ¡Guardián abatido! ¡¿Qué dice, tío?! ¡Sí, sí, puede ser! ¡Vale! ¡Esperate que...! ¡A mí también, a mí también! ¡Buah, chaval! Esto es complicado, ¿eh? ¡Digo! Creo que nos hemos metido... Creo que nos hemos metido en plan... ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pua, chaval, tío! ¡Es que ni con el escudo! ¡Es que no me puedo proteger ni con el escudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mase mía, chaval! ¡Madre mía! Te reanimo, bruto Venga, ok Buah, chaval A mí me han dado bien A mí me han atacado entre todos, eh Bueno, voy a entrar por la otra a ver Te reanimo, eh Venga Quédate, Quillo Quillo Madre mía Te reanimo Te reanime Gol, eh Tenemos que cargarnos ¿Ves esto que está ahí? Esto que tenemos ahí delante ¿Lo ves? Espérate Está justamente A donde nos atacan No, no, no me reanive Ya estoy aquí Donde nos atacan Eso que hay que tenemos delante Es lo que tenemos que destruir Buah, chaval Bien, es que vienen A por mí, tío Es que vienen Es que vienen Me quiero colar Pero creo que es que tenemos que cargarnos los atos Como hemos dicho al principio Lo que pasa es que esto se hace complicado, eh Dos personas Somos poco, eh Dos personas somos poco Guau, 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 guau Super cargada Vamos Yo también la tengo Bien Creo que sí, ¿no? Creo que ahora sí, ¿no? ¿Cuántos quedan? Yo creo que ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí Con la super cargada Hace yo, tío Bueno, vamos a entrar adentro A ver A ver dónde nos lleva esto, ¿no? Ya, a ver Vale Tiene una entrada por ahí Y esta entrada grande Creo que no se nos abre, ¿no? No, esta no Esto por aquí Qué telita, tío No voy a decir Si son pesaditos, eh Ahora, a los próximos A los próximos nos atacamos Es lo mejor Supuestamente está la nave Sí, no Ya con la lección la aprendía Ya ves Ya hemos aprendido bastante bien, eh Bueno Ay, me hace caso Qué puche Vamos a ver Buah, chaval Qué guapo Trae esto, ¿no? La puerta no me está grande, ¿no? ¿Quién vive aquí Con qué hace falta La puerta tan grande, tío? Vale Aquí no hay que despertar La otra vez Me pasa a mí, eh Vete, vete pa' acá Vete pa' acá Hay que muchos invisibles, tío Pero No nos atacan, eh No, esto es Fíjate Esto de aquí Creo que es como un arma O un báculo Algo ¿Has visto por ahí Algunos de los malos? Yo veo unos cuantos Que están inquietos Inquietos Digo, quietos Vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vente, vente A ver si los podemos pillar Desde una zona Mira, están ahí todos Los ve Legión Lealista Legionario Lealista Estos muñecos gigantes No hacen nada, ¿no? Están atacando, eh Estos atacan, eh Estos son fáciles Estos no son complicados Estos no son complicados Estos son fáciles Vale Ah, mira, mira, mira Esto es para conseguir armas Hostia, vale Venga, ya, hombre Tío Vale, vale Vale, vale Que me han puesto Tomás Madre mía, ya va Vale Mierda Mierda No tengo, no tengo, no tengo No tengo balas No tengo balas No tengo balas No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos No tengo balas de las potentes Tío No tengo balas de las potentes Tengo que cambiarme y coerme otra vez Tóquenla Tóquenla Mierda 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 De course Mierda 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 Vale, bueno están cayendo, ahora he esperado a lo que tardan en dejar de caer. Vale. Vale, me estás cayendo eh, se han caído así. Bueno, por aquí vienen más, por la escalera. Mierda, joder es complicado eh. Pero no paran de venir, tío. Mierda. Mierda, me han cogido, me han cogido, me han cogido aquí. Se ponen contentos de matarnos, a ver. Espérate, no puede ser que tengamos que entrar de donde salen ellos o no se nos ha abierto ninguna puerta por aquí. No, no. Puede ser, vamos a intentarlo. Guardián abatito. Vea, mal ligada, tío. Espera, espera. Me ha abierto aquí algo, bruto. Me ha abierto aquí algo. Oye, vaya. Aquí en el final. Donde estoy yo, se ha abierto algo. Portador de estándar. Vale, ya nos están saliendo los bichos más complicados que son los primeros que hemos encontrado al principio, ¿sabes? Y es justamente debajo de ahí de donde tú estás, entrando por ahí por ese sitio. Mierda. Joder. Dios chaval. Es imposible, ¿eh? Está complicado, complicado, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Está fácil, complicado, ¿eh? Eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Como la estamos... Nos la está liando, ¿eh? Nos la está liando el bicho, ¿eh? Vale, el bicho está por aquel lado Así que voy a ir a atacarlo yo desde atrás Porque si esta nos la pasamos Creo que esta nos va a traer cosillas buenas, ¿eh? Está fácil ¡Vamos allá! ¡Carajo, ahí! ¡Ajá! ¡Mamonazo! Vale, coge reliquia ¡Ole! ¡Oh! Ya, ¿a qué? Pues espérate, porque ahora Creo que tendríamos que ir A intentar abrir alguna puerta ¿Esta, por ejemplo? No Yo creo que con la reliquia Tenemos que ir a algún sitio No sé dónde Puede ser que tenga que venir aquí ¡Ah, no! Esto quema, ¿eh? ¡Ole! ¡Hostia! Espérate, espérate ¿Por qué? ¡No! Lo de la reliquia No tiene ataque No sé por qué Pero no tiene ataque Y la reliquia Ajá Vale, creo que hay que cogerla Tía, chaval Las cinco ¡Las cinco de la tarde! ¿Tú llevas la reliquia? Sí, la tengo Vale Vale, espérate Que me pillo esto ¡Hola, tío! ¡Joder! Buah, chaval Es que me he venido abajo Ahí abajo del todo, ¿eh? Vamos a intentar Estaba todo lo importante Vamos a intentar buscar A ver si alguna puerta se abre Bruto Eso estoy buscando He visto un par de puertas Y estoy en ellas Ahí tenemos Creo que allí tenemos Allí arriba tenemos una puerta Que tiene el símbolo de un cáliz Allí ¿Dónde? Allí arriba ¿Qué es este? Aquí es Ahí tienes que poner la reliquia, creo No te dejas No me dejas De hacer nada No, nada Hostia, espérate Nada, tío Nada de nada, ¿no? Espérate, ven Vente por aquí Vente por aquí A ver si aquí tenemos algo Nada Bueno, espérate que vamos a Vamos a liarla Vamos a liarla ahí Con la super cargada Con esa gente ahí, ¿eh? Voy a intentar Hacer ahí Vale Vale Es que mientras más haya más salen, tío Mientras que más Mientras más Mientras más lo intentemos Más salen, tío Joder Espérate A ver si Vámonos a donde De donde habíamos venido A ver si Castellum Castellum en la pantalla esta, ¿no? Castellum en la pantalla esta, sí Coño, tío ¿Será posible, tío? Espérate Porque creo que se hayan subido Los fuegos esos Se han subido Para arriba Buah, chaval La cosa está en la pantalla esta, sí La cosa está en que tenemos que Es que necesitamos Ajá Espérate, espérate, espérate Que allí estoy viendo Algo, pero ¿Ha visto el templo? Espérate, 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 espérate Lo que hay Estoy aquí arriba, ¿me ves? Voy, voy Espérate, espérate, te veo, te veo Voy para arriba Pues Aquí lo único que se ve de aquí Es la zona de muestra Que no hace nada, tío Es la reliquia Las reliquias que no hacen nada, ¿no? Pero Aquí uno de los muñecos que hay aquí arriba Está señalando En una dirección Está señalando En la misma dirección los tres, ¿no? Vale, están señalando Para allá Están señalando Para allá Para allá Vale, espérate Vámonos para allá Vale, aquí hay una entrada Aquí hay una entrada, bruto Esto es por donde hemos venido nosotros, ¿no? Espérate que nos aparecen Me ha aparecido como uniéndose a aliados O sea, ahora mismo estamos como Uniéndonos a alguien, ¿eh? Leviatán Vale, 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 vale Ahora es cuando vamos a tener que enfrentarnos A lo A lo que es el DC No hay nadie Estamos nosotros de una mano Buah, chaval Me han dado, me han dado otra vez Me han dado otra vez Buah, yo creo que esta misión no tenemos todavía Bastante nivel para meternos No, no, bruto Digo, tiene pinta Porque ¿De dónde me he venido yo? A buscar las puertas que hay aquí Que puta Que voy a tener la granada, cabrones Creo que no tenemos Espérate que creo que no tenemos Bastante nivel para meternos aquí, ¿eh? Que le están disparando a esa gente Ahora, ahora, ahora Ahora se ha puesto sola, tío Va, chaval Se ha puesto sola, lo que es la... Se ha puesto sola Sí, sí Me he llegado Donde están saliendo todos Sí Y ha hecho solo ¡Wuah! ¡Pum, pam! Digo, no ve Vale, pues me voy para allá Vale, ¿esto qué es? ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien más? Eh, hay alguien ¿Alguien? ¿Hay alguien ahí? Me van a matar, tío Me van a matar Me van a matar Me van a matar Había alguien ahí Había como que alguien Que está ahí con nosotros, ¿eh? Bueno, ahora tengo la supercargada Vale, ya se me ha acabado la supercarga ¿Ha abierto algo después de poner lo que es el estandarte? Por eso yo me estoy dando una vuelta a ver Pero no veo nada, tío Venga, 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 venga Este es mi hija que te mande saludos ¿Mi hija? Sí, que te manda saludos Saluditos Saluditos, Miriam Nada, tío, no veo ninguna puerta abierta, tío Yo creo que hay que conseguir más reliquias, tío Porque hay tres o cuatro sitios donde ponerlo, ¿sabes? Sí O sea, te creo que nos vamos a salir Creo que nos vamos a salir de esta Y nos vamos a ir de allá en Call of Duty Ya llevamos un rato Espérate, 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 espérate Que me voy a pirar de aquí Espera Sí, creo que la reliquia Esto es que vení con más gente Con uno solo es imposible Vamos a volver a Orbita, ¿vale? Vamos a volver a Orbita, a ver qué hemos conseguido Miramos qué hemos conseguido Cerramos Cerramos directo de Destiny Nos tomamos un cafelito y empezamos Venga Empezamos con CUT, CUT A ver qué hemos conseguido A ver qué hemos conseguido Tú no estabas en 890, tío Como que estabas ahora en 887, tío Porque le he puesto un arma más Le he puesto un arma más Más suave, ¿no? ¿Lo ves? Ahora estoy en 890 otra vez Es chulo, herrería Espérate porque de aquí A ver, de aquí voy a quitarme de en medio arma Esta no Que ya tengo cubierto todo Pues si vas a ir a la torre Voy a aprovechar ya con una dejada de cosas Sí, pues nos vamos a ir a la torre mejor Y vamos a... Ole, una armadura de pecho 838, ya subí un poquito Vale, pues vamos a poner y vamos a la torre, ¿vale? Vale, yo ya lo tengo puesto Espérate que voy a la torre Por lo menos a ver si hemos conseguido Bueno, ya de por sí, ¿vale? Ya de por sí hemos conseguido algo En el otro lado Porque ya no nos aparece marcado en el mapa en verde ¿Vale? O sea que esto es algo... Eso es algo bueno ¿Algo positivo? Sí Así que vamos a la torre a ver que tenemos Venga Espérate porque voy a escuchar un audio que me ha mandado, ¿vale? Venga Susana estaba cansada y por eso no estaba bien en el directo No, 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 no Equipo Lo cái Vale, bueno ya estoy aquí contigo ¿Okey? La musiquita La musiquita De la La musiquita De las La musiquita De las naves Por el espacio Vira A El y haciendo por combustión tengo comprar unas gafas nuevas tío porque no hace falta para ver la tele pero cuando tengo un móvil delante es como si no tuviera gafas para la tele enfocando y desenfocando con la mirada a esta me compro una de esas que son vamos a poner como se llaman tío esas gafas ¡bajamos! voy a ir al trabajo en la motilla pero no se si habrás visto las fotos tío si lo has visto, lo has visto, se va a dar de menos eso ya que desahogo hombre, está por venir tiempos mejores tiene mensajito para mí, tiene mensajito para mí la amiga este amigo robot de aquí hola, qué tal ajá, objetos perdidos qué tal, oh, objetos perdidos una pistola en grama de leyenda agujas de cristal fusil de pulso, eso no me gusta a mí bueno no tengo la caneta porque creo que me he aún creo que me he juntado con un montón de... vale a ver, abuelita, que tienes pa' mí uuuh, pechera como allá uuuh, chaval uuuh, uuuh hombre, que es perfecto adiós, querido que es perfecto pues claro que sí, amiga no va a ser perfecto cazadores titanes hechiceros 896 pechera de 896, chaval uuh te caga y distintivo de titanes de 900 o sea, ya estoy en 893 o... voy a ver si puedo conseguir algo de esto ingresar medallas bueno, ya he encontrado algo más se necesitan medallas se necesitan medallas, vale uuuh, chaval yo creo que aquí es donde más gente he visto últimamente jugando, eh y bueno, el que conocía que hacía tiempo que no veía tanta gente, eh venga, mamón me va a dar algo ajá, vale perfecto reputación, vale te observaremos desde aquí no acabas de irte claro que sí que me va a observar voy a cambiar que voy a cambiarme también los pies que me han dado pies nuevos uuuh uuuh, esto es una shankla, colega ah, bueno 891 bueno, 903 esta tecnología es de las mejores dios, chaval 895 estoy ya, eh creo que tengo pues claro que tienes empezamos no, no tengo nada tú no tienes nada para mí voy a ir a seguir paso este que me dice hasta la vista, baby yo corre hasta mal muñeco ahora cojones cargando vale, a esta pava me tiene que dar algo con el símbolo de Destiny encima mira, tú que me tienes para mí y Cora Rey las pesadillas están ahí venga, Cora Rey que tienes para mí sí, claro vamos chiquilla vamos, que tienes ahora mismo ahora mismo no hay objeto disponible aquí bueno, me han dado un desafío cuídate vamos a ver no me entretengo, pero enséñame rápido que yo vea no tengo nada disponible cargándolo y lo viro como se nota con los servidores están petados están a tope de ente jugando jajaja también tenemos que ir primero al cajero y a donde las naves como de bien conoces echa un vistazo al género al género no te arrepentirás venga nuestros productos te seducen, guardián pero ninguno de ellos está a la venta la guerra roja nos dejó con una necesidad vital ay, may que me ha acabado de conseguir sin ella nuestra producción ha cesado que dice yo no voy a comprar nada mierda si, debemos de comprar el DLC mamona no sabes nada no sabes nada si quiero tus productos tengo que comprar el DLC el de Forsaken no te van a dar por el culete a venir para acá estás listo para usar esos nudillos hombre, claro entonces este no tiene nada tampoco ala me has hecho perder tiempo amigo cuando Gambito empieza hombre Gambito empieza a funcionar mi Gambito mi Gambito ve ahí a la de las naves a ver si tienes algo cargando cargando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargando! Tu, 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 tu... Coño, mi muñeco se ha pegado al tuyo... y se ha quedado helado y poner cargando... No me deja manejar el muñeco tío ¡Cargando! 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 Cosa más raraucki cosa más rara A ver... Bueno, pues ya hemos terminado con Destiny, ya hemos terminado con todo lo que estábamos haciendo, Brutus. Ya no tenemos mucho más que hacer por aquí. Habla con el titán de leyenda, a ver si hace algo. Ah, amigo mío, ¿qué historias te apetece compartir? ¡Marcha en paz! Encuentra un momento para calmar tus pensamientos. No sabes nada, ¿eh? Pues bueno chicos, vamos a terminar el directo de Destiny aquí, y ahora en cuestión de un poquito pasaremos al directo de Call of Duty Warzone con el grande, con Brutus, ¿vale? Brutus, vamos a hablar, sigo aquí contigo, ¿vale? No te preocupes, estamos en la fecha. Perfecto chicos, pues nos vemos ahora en el siguiente, que vamos a jugar un poquito a Call of Duty Warzone. Así que, adiós.